Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestra serie de jerarquía demoníaca. El día de hoy hablaremos de la legión de Fleuretti, los cuales se componen por el duque Eligos, el duque Batín y el rey Pursón. Fleuretti, teniente general, tiene el poder de hacer las obras que desea durante la noche. Hace también caer el granizo, la nieve, la lluvia y horrible tempestad donde él quiere. El duque Eligos manda un cuerpo considerable de espíritus y tiene subordinados como a Batín, a Pursón y a Eligos. Este es el sello y figura de Fleuretti. El duque Eligos gobierna sobre 60 legiones de demonios, tiene el conocimiento sobre lo oculto y saber sobre la evolución del futuro de las guerras. Se le representa en forma de un caballero hermoso que lleva una lanza, un alferés y un cetro. Alternativamente también se le ha representado como un fantasma. Puede revelar secretos en general y magias ocultas. También es un espíritu divinitorio y puede revelar las llegadas de peleas eminentes, agitaciones y desentendidos. Posee el poder de llevar al amor a hombres y mujeres y es el único espíritu de los 72 que tiene el poder de auxiliar en cuestiones judiciales. Su especialidad es la ley. Su mantra, Yad Den Onkaelig Os Enan. Pronunciación, Yedan Onakaelig Os Enan. Su dirección es el oeste. Su tarot es el siete de bastos. Su planeta Venus. El metal es el cobre. El elemento es el agua. Su zodíaco es de 10 a 15 grados de géminis. Su vela es la verde. Su incienso es el sándalo. El duque Batín. El duque Batín gobierna sobre 30 legiones de demonios. Conoce las virtudes de las piedras preciosas y de las hierbas. Posee además el poder de llevar a una persona de un país a otro. Proyección astral. Se le representa como un hombre fuerte con la cola de una serpiente montado en un caballo pálido. Su especialidad son las piedras. Su mantra, De Yen Preto Or Kabatín. Su pronunciación es Bien Pretore On Kabatín. Su dirección es el norte. Su tarot es el diez de oros. Su planeta es Venus. Su metal es el cobre. Su elemento es la tierra. Su zodíaco de 20 a 25 grados de géminis. Su vela es verde. Y su incienso es sándalo. Rey Pursón. El rey Pursón tiene poder sobre 22 legiones de demonios. Sabe la localización de objetos y tesoros ocultos, además de conocer hechos del pasado y futuros. Este demonio responde verdaderamente de todas las cosas secretas y divinas de la tierra y a la creación del mundo a petición del invocador. Es un espíritu de adivinación que permite la comunicación con los muertos. Pursón puede descubrir tesoros en forma de inspiraciones que hacen al invocador adquirir conocimiento. Él puede tomar un cuerpo astral, etérico o humano y revelar por él secretos terrenales y divinos. Pursón es representado como un hombre con la cara de un león, llevado con una feroz víbora en la mano y montando en un oso. Su especialidad son las preguntas, el conocimiento y el futuro. Su mantra, Anayakore Onkapursón. Su pronunciación es Anayakore Onkapursón. Su dirección es el norte, su tarot el 3 de espadas, su planeta el sol, su metal el oro, el elemento es la tierra, su zodíaco de 10 a 15 grados de cáncer, la vela es amarilla y su incienso es olíbano. Y bueno, eso ha sido todo sobre este video, este nuevo video de jerarquía demoníaca. He estado viendo en los comentarios, en las vistas también, que este tipo de videos tienen mucha repercusión en ese sentido. Pues bueno, he decidido retomar más esta serie, que he tuvido un video cada mes y creo que no es válido para ustedes que lo están pidiendo. Entonces, vamos a subir más, vamos a acabar con la presentación de todos los demonios y luego vamos a seguir, porque no se queda ahí, sino también creo que es conveniente empezar a hablar de libros ocultos de ocultismo. A lo mejor el Grimorio del Papa Honorio III, que es muy interesante, cómo mantener un exorcismo en pausa. Ese tipo de cosas que vienen en ese tipo de libros, estaría bueno traerlos al canal después de acabar con la jerarquía demoníaca. Seguimos con el tema de ocultismo, seguimos con el tema de demonios y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. También espero que le den like, compartir, que eso siempre ayuda. Y recuerden seguirme en las redes sociales. Estamos haciendo directos en Facebook prácticamente todos los días. También me pueden agregar como amigo a mi Facebook. Tengo un perfil destinado para Mundus Nox. Y también está la página, que todo está acá abajo en la descripción, en la cual vamos a subir inicios, partes de videos tipo trailers a Facebook antes de publicarlos aquí. Son adelantos nada más. Y también pues el directo que estamos usualmente, bueno, es cuestión de puro videojuego, pero la noche de terror, los viernes de terror van a ser ahí. Entonces bueno, espero con toda confianza que se pasen por ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan sobre estos demonios, qué alguna historia, anécdota que hayan tenido con relación a ello. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Gracias!